Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí uno de más de BISPLAY y vengo con este vídeo avance de los juegos de Playstation Plus como todos los meses, ya sabéis que hago siempre estos vídeos para informaros de los juegos que van a añadir en Playstation Plus tanto para la plataforma de Playstation 4, Playstation 3 y PS Vita Bueno, para empezar vamos a empezar diciendo los juegos que se van a retirar la fecha que han elegido es el 3 de diciembre para quitar juegos y añadir los nuevos los juegos que van a quitar van a ser Blinding of Isag Rebirth el de Playstation 4 y PS Vita, Steam World Digital, Forth and Snape Prime Luke Frausers, The Hungry Horde y Escape Plan es decir, todos los que añadieron el mes pasado los quitan este mes no hay ninguna novedad, es solo lógico y son los elegidos los juegos que van a añadir, bueno pues empezamos con los añadidos a Playstation 4 uno es el Injustice Gods Among Us Ultimate Edition es decir, la versión completa de Injustice, bueno yo ya la tengo, la adquirí hace tiempo es lógico, si querías un juego de lucha tenía que ir por narices a Injustice porque había poca variedad al principio de esta consola no sé si hay alguno más, la verdad, si hay habrán pocos de lucha no conozco muchos, pero bueno es uno de los añadidos a este juego de peleas del universo de Warner bueno pues con Batman, Superman, Arrow, Joker, etc. es un juego bastante conocido, así que yo creo que no hace falta decir mucho más de este juego simplemente se ha añadido para Playstation 4 el siguiente juego añadido será Secret Ponchos es un juego, bueno pues un juego de acción, en principio de acción del oeste es un juego de una pista perspectiva desde arriba digamos, una perspectiva en tercera persona gráficamente está bastante bien, digamos tiene una pinta, un diseño bastante chulo y tal pero bueno, es en 3D por lo menos digamos que no es un juego en 2D es un juego en 3D un hack and slash diría yo también de tiros hay que tener, bueno pues un poco de habilidad y demás el juego parece no estar mal pero habrá que verlo, ¿no? la verdad es que no es un triple A ni mucho menos pero bueno, dan el Injustice que para mucho de lo que están dando últimamente la verdad es que no está del todo mal aunque es evidente que mucha gente ya tendrá este juego pero evidentemente también no te van a dar uno de los últimos eso también es lógico bueno, para PS3 tenemos dos juegos uno es el Dudley Premonition Director Cut y el otro Hitman Trilogy bueno, el primero que he dicho el Dudley Premonition es un juego un poco extraño la verdad es que es un juego que es parecido a estilo Resident Evil pero tampoco llega a ser así es un juego digamos de survival horror creo habrá que probarlo darle una oportunidad para ver cómo está este juego tiene pinta de tener una trama interesante pero no le han dado muy buenas notas a este tipo de juegos, ¿no? a este juego en general no sé por qué la verdad habrá que probarlo y ver qué tal está el siguiente título es el del Hitman Trilogy HD bueno, el Hitman Trilogy lo que tiene es una remasterización de los primeros Hitman en HD para bueno, las consolas pues HD entre comillas para las consolas de Playstation 3 y Playstation bueno, y Xbox 360, ¿no? pues eso es un juego de remasterizado de los primeros Hitman en HD lo cual, bueno está bastante bien te hace revivir los los anteriores juegos los anteriores juegos añadidos en Playstation 2 por ejemplo y tiene la trilogía entera con con el minijuego de Snipers Challenger también la verdad que, bueno son unos juegos que están bastante bien en general si te gusta el sigilo y demás es un juego que que estoy muy recomendado y no me parece mal este 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 juego que han sacado para Playstation 3 también me parece bastante bueno y bueno para finalizar tenemos los juegos de Playstation 2 estos juegos son dos ninguno de los dos es un juego triple A son juegos, bueno menos conocidos en este mes la atracción para Playstation 3 es bastante malilla tenemos el Final Horizon es un juego bueno, de estrategias que tenemos que construir defensas y demás para, bueno intentar que no nos mate los alienígenas típico juego de, pues eso de intentar sobrevivir y el otro pues bueno el Titan Attack es el típico de, bueno pues el Space Invaders que vienen los los aliens también ¿vale? los dos están más o menos en la misma temática pues el típico mata marcianos ¿no? el típico que te va mirando hacia abajo los marcianos y tú tienes que ir disparando hacia arriba entonces no tienen mucho misterio estos dos juegos son juegos que no son triple A son juegos indies al fin y al cabo juegos que bueno le pueden echar para pasar un rato está bien pero no lo veo para mucho tiempo en fin la verdad es que la actualización en conclusión es una actualización distinta es una actualización que no trae tantos indies es algo positivo para para los usuarios de Playstation Plus que estaban de alto de los indies por ejemplo para para Playstation 4 tenemos la oportunidad de bueno probar el Injustice los que no lo tengan dar una oportunidad a un juego de peleas y poder jugar también online esto también creará un mayor atractivo para jugar con amigos y demás el Secret Ponchos pues bueno es un juego sí que es indie en fin y al cabo no es un juego triple A pero bueno es un juego también puede ser entretenido pero ya tenemos uno de cada es que dejar un poco a lo que me refería antes luego también para Playstation 3 tenemos el Dudley Premonition y el Hitman Trilogy que también me parece una buena atracción para la parte de Playstation 3 un juego de survival horror y uno que bueno es un clásico una trilogía y luego por la PS Vita sí que la verdad es que se ha quedado una atracción un poco corta con esos dos juegos un poco indie un poco en plan para pasar el rato pero por lo general es una atracción muy buena entre comillas buena no vamos a decir muy buena es buena para los que tengan varias plataformas yo en mi caso tengo las tres seguramente sí que le doy una oportunidad a Secret Ponchos en Yustad ya lo tengo y en Playstation 3 sí que pruebe de Aldi Premonition y el Hitman Trilogy y nada recordad que eso como he dicho el día 3 de diciembre será cuando salgan el cambio los juegos de este mes pasado se eliminarán y se incluirán los nuevos el Yustad's Gotham As Ultimate Edition para Playstation 4 Secret Ponchos para PS4 Hitman Trilogy HD y de Aldi Premonition de Direct.Cast para PS3 Final Horizon y Titan Attacks para PS Vita el Titan Attacks también estará disponible para Playstation 4 y PS3 es Crossby y nada eso es todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido para la información para saber que juegos os podréis descargar dentro de muy poquitos días un saludo chao